Pues nada, aquí estamos entretenidos en la bodega en este pueblo turístico de la provincia de Cádiz, a 15 kilómetros de Ronda, y venimos de Ronda y de Arriate. Hemos estado toda la mañana allí, en Ronda, y ahora pues estamos aquí visitando este tenis de la bodega hasta aproximadamente las seis de la tarde. Como veis, un lugar muy turístico, digno de ver, como la montaña cubre lo que es la zona, y pasaría el suelo. Y aquí vamos paseando, conociendo pues, como digo, una temperatura bastante calurosa, de unos 32 grados aproximadamente, un poquito más, no sé exactamente ahora mismo, y aquí estamos paseando por este delegiado pueblo, por lo muy turístico, en la ciudad de la provincia de Cádiz. Entonces contempla como la montaña y todo, mira, mira, es que maravilla, impresionante poder contemplar esta maravilla de este pueblo de la Sierra de Cádiz. Hemos estado esta mañana, como decían, Ronda, que pertenece a la provincia de Málaga, y ahora pues estamos en la provincia de Cádiz, a unos 15 kilómetros de distancia, y hemos entrado en la provincia de Cádiz. Como podéis contemplar, las cazas están metidas dentro de lo que es la montaña, únicamente lo que es la pasada, y las cazas pues están introducidas dentro de lo que es la montaña. Aquí estamos todo el personal, Maricarme saluda, se tenen las bodegas, Maricarme también, Manolo, Regla, saluda a Regla, se tenen las bodegas, Merci, Teresa, saludo, se tenen las bodegas. Y ahí está Alejandro, el Tony, Alejandro hijo, Alejandro padre. Estoy en el setenil de la bodega, estamos en el setenil de la bodega, como están viendo ustedes, hace un calor aquí ya del carajo, y estamos viendo las cazas, debajo, incrustadas debajo de la montaña, ¿no? Cállate, que no me estoy explicando, que me equivoco, cojones, que no estás debajo de las piedras, que eso costó un huevo en su día de hacerlo, con un pico y una pala, y todo a mano. Ya hoy no, ya hoy hay martillo eléctrico, pero ya no dan permiso. En poco tiempo, compadre, hemos pasado de la provincia de Málaga, a 15 kilómetros, de Ronda, a la provincia de Cádiz. Exactamente. Estábamos en Málaga esta mañana, luego en Arriate. Hace dos minutos estábamos en Málaga y estamos en Cádiz. Ya estamos en Cádiz, como los conejos de campo, ¿no? ¿Como de campo? Hemos saltado de una parcela a la otra. Como el coño de mi hermana, la voy a ir de mariquita. Ahora toma, Tony, grábame tú. Grábame que salga yo, ¿no? Ah, perfecto. Aquí Richard Patel, cuéntame algo. Con nuestro querido amigo Tony, que nos está grabando un teléfono. Me acaban de ver ahí en Cádiz. Y aquí estamos, bueno, compañía, con la que hay aquí. Hola, ¿qué hay, guapa? Hola. Nuestra querida Nisina. Y vamos a coger por otra calle. Es una cosa que no se puede aguantar, es inaguantable. O sea, nada, aquí todos va el colega. ¡Festacular! No se respetan la cámara y no se respetan el dirección. ¡Tienen calor! ¡Qué calor! ¡Tienen calor! Hola, ¿qué hay chicos? Y hemos pasado con los amigos, pensando con los amigos, aquí... ¿Quién quiere? Ah, ¿quién quiere? De la provincia de Málaga, a 15 kilómetros que estábamos esta mañana, disfrutando de Ronda, de esta cerranía de Ronda, este pueblo maravilloso, tan turístico. Y en breve hemos pasado a Cetejín de la Botelera. Miedo me da. Miedo le da. Miedo de... Más allá no me ven. Bueno, pues... Perfecto. Vamos, chicos. Suelta brazo y gracias por ser visto. Vamos, bye, bye. Hasta luego.